Me dejan pasar, se pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta, porque no nada más eran medios, también eran las personas que le fueron a Jalflore. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Mara Patricia Castañeda le cierra la boca, venga la alegría. Luego de la polémica que se generó durante el último adiós a Vicente Fernández, y es que por si no te enteraste, fue Vicente Jr. quien dio preferencia a su exesposa esto para que entrara al rancho a entrevistarlo. Vicente, estamos en vivo por tener la seguridad y con la mano de sus camiones. Ahí lo tienen compañeros, es Vicente Fernández, atendiendo a los medios de comunicación. Situación que dio bastante de qué hablar, pues esto se dio luego de sacar a los demás medios del rancho, entre ellos a Flor Rubio, quien cubrió la exclusiva en vivo. Para Vicente, como lo que tuvimos nosotros, hace unos minutos una exclusiva, pero creo que es lo menos importante. Aquí lo más importante y lo más relevante es la actitud. Tras esto, fue precisamente Annette Kuhuru quien comentó esto al ver que Mara Patricia había ingresado a las instalaciones del rancho. Dejaron entrar a una persona porque es su exesposa, porque es parte de la familia, nada más. Pero les están diciendo que la entrada es por allá, que van a poder entrar todas y se espera una multitud. Eso sí, resaltando el trabajo que sus compañeros habían hecho. Ustedes lo tuvieron antes que nadie, los felicito, han hecho un trabajo espectacular. Han tenido más de 20 horas seguidas de transmisión sin dormir. En torno al comentario de Annette, la afamada periodista reaccionó. Pues mira, yo ese tipo de comentarios, yo me enteré después, porque además hace las cosas porque es instinto. Dejando claro el cómo o por qué fue que se le ocurrió abordar de esa manera la nota. Me decían, es que cómo se te ocurrió. No, no es que se me ocurriera, es que sabía que estamos al aire, tenemos que nutrir un programa. Pues lo primero que hacía, como le hacíamos en la vieja guardiana, nos enseñamos el micrófono. Asegurando que no tenía la más mínima idea de las facilidades que pudiese obtener al asistir al funeral. No sabía qué facilidades iba a haber, yo no hablé con ellos de que me ayudaran o de nada. Rememorando lo que sucedió el pasado domingo 12 de diciembre. Cuando pasó lo de la reja, Vicente vi que se subió y estaba diciendo algo de que iban a abrir la puerta de la BFG. Compartiendo que fue el mismo Vicente Jr. quien dijo que ella sí pasaba. Casualmente o curiosamente volteó Vicente en ese momento, porque pudo haber volteado a otro lado. Y dijo, ella sí pasaba. Resaltando que no se refirió ni a ella por su nombre o como su ex esposa. No dijo Mara, no dijo, mi hija pásale. Los dos estábamos, él con su dolor y yo con el trabajo. El resto de lo que sucedió, como muchos vieron, ya es historia. Me dejan pasar, se pasa el camarógrafo y la policía cierra la puerta, porque no nada más eran medios. También eran las personas que le fueron a Calflore. Finalmente sentenció que nadie es testigo de la relación que existe entre los familiares de su ex y ella. Para Samanta. Cuando termina una relación, como puede quedar bien la relación con la familia, como puede no quedarlo. Y a nadie le consta si la relación siguió, si lo platicamos, si nada. A nadie le consta nada. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.